Raúl, antes de nada necesito darte las gracias. Gracias simplemente por ser como eres. Por dejar que sean tus hojasos azules lo primero que vea cada mañana al despertar. Gracias por saber detectar cuando me hace falta una recarga de pilas con uno de tus infinitos abrazos. Y por hacer que el momento de llegar a casa y sentarnos juntos en nuestro rincón sea la mayor recompensa de cualquier duro día. Gracias por ayudarme a superar obstáculos que nunca pensé poder llegar a superar. Y así, aumentar mi seguridad exponencialmente en todos los aspectos de mi vida. Por apoyarme en cada uno de mis sueños, empujarme cada vez que sea necesario para llegar a cumplirlo y una vez realizado, crear otro nuevo para no parar de soñar. Has sido, eres y serás la persona con la que siempre soñé compartir mi vida. Una persona alegre, optimista, empática, original y apreciadora de cada detalle por pequeño que sea. Con unos magníficos valores de los que aprender cada día y lo más importante, el amor de mi vida. Hoy, delante de todas las personas importantes en nuestras vidas, quiero prometerte que viviré cada minuto del presente junto a ti, tan intensamente como si fuese nuestro último minuto, apreciando cada detalle tal y como tú me has enseñado. Te quiero mi cordobés y prometo tener siempre en mi mente que juntos todo es posible, por lo que podremos seguir construyendo esta historia de amor que al menos para mí es lo más parecido a un sueño de película. La primera vez que te vi fue en fotos, en el perfil social de una buena amiga nuestra. Y pensé, una chica como esta a la que a mí me encantaría tener como pareja. Un año después, no solamente no conocí a una chica como esa, sino que conocí a esa chica. Y aún no me creo que desde ese momento empezáramos a salir y hoy estés aquí delante de mí. Una vez alguien me dijo que si compartías tu vida con alguien, era para que esa persona hiciera de tu vida algo más sencillo de lo que podía hacerla por ti mismo. Es fácil estar con alguien que despierta toda la mañana con una sonrisa. Es fácil estar con alguien que comparte mis sueños y es capaz de disfrutarlos conmigo. Es fácil estar con alguien que se conforma con poco pero que siempre aspira a lo máximo. Es fácil estar con alguien que tiene la dulzura de una niña y la agalla de una mujer. Es muy fácil estar contigo, Morenilla. Hoy, con ganada de fondo, delante de nuestros familiares y amigos como testigos, te juro que estaré contigo todos los días, que esta historia de amor ya no tiene límites, ni tiene fin. Que esta historia de amor empezará todas las mañanas junto a tu sonrisa. Te quiero, Morenilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!